La Comisión Estatal de Elecciones necesita ayuda urgente, pero tienen que aceptarla. Tienen que reconocer que hay problemas y que hay limitaciones, porque de lo contrario, lo que crece es la desconfianza. Por ejemplo, el tema de la energía eléctrica, cuando dijo la presidenta que había hablado con Luma, eso es muy vago. En elecciones anteriores se llamaban las brigadas, las brigadas de energía eléctrica, en este caso de Luma, para que estuvieran en las áreas de votación donde pudiera haber un problema para resolverlo rápidamente. Pero ese curso de acción no lo vi presente. Además, el equipo es bueno. Yo creo en lo electrónico, yo defendí el escrutinio electrónico, yo presenté esa máquina en centros comerciales, pero el equipo se va haciendo obsoleto con el tiempo, porque la tecnología es lo más cambiante que tenemos en nuestros tiempos. Tú no puedes tener una tecnología 3G cuando ya estamos en 5. Por otro lado, el cambio climático no es una mentira, es una realidad. Cuando llueve, la gente se asusta, porque ahora no llueve, ahora diluvia. Y yo me enteré de temprano de los diluvios en varias partes de Puerto Rico. La gente no quiere ni montarse en el automóvil cuando hay inundaciones, porque sabe que se puede jugar la vida. No contaron con esa astucia y no contaron con el tema de que en Puerto Rico, cuando llueve, por lo general, se va la luz. Y había miles, miles de usuarios sin luz. No es que usted no pueda con la luz del teléfono votar, es que todo eso atrasa. Y si el atraso no se explica bien, entonces la gente llega a conclusiones que pueden ser negativas. La otra es que no la vieron venir. El voto adelantado sigue siendo secreto, aunque lo tramite Tatito o lo tramite Edwin Mundo. Tú no sabes si es para Carlitos López o para Tatito, o si es para Jennifer o es para Pedro Pierluisi. No lo vieron venir. Y las encuestas y los encuestadores confundieron a la gente porque dieron una sensación de que la suerte estaba echada y que esto, pues, estaba pegado, que no había que hacer ningún esfuerzo adicional porque estaban pegaditos, empate, pegaditos. La distancia es de doble dígito. Esa es mi opinión. Mire, en el PNP, recuerden lo que decía Romero, corran asustados. Y en el Partido Popular, pónganse las pilas porque con esos números es difícil, es difícil un triunfo. Tienen que aumentar la participación electoral. Mi opinión, no tienen que estar de acuerdo.